Bueno amigos, estoy llegando desde la estación de tren de Modena caminando hacia el museo al nuevo y conocido museo de casa de Enzo Ferrari. Está en medio de lo que se puede decir un barrio muy tradicional y no es fácil encontrarlo, pero aquí estamos. Bueno, siempre me gusta hacer los videos, no como cortes, muy editados, es como si estuvieran acompañándome o ustedes estuvieran en primera persona llegando a los sitios sin resumir nada, sin cortar, para que sepan cómo es la experiencia, como algunos videos de YouTube de caminando por Venecia, caminando por el centro de Cali, caminando por el centro de Bolonia, así hay varios. Entonces aquí vamos llegando, esto es lo que uno se encuentra como una plaza y un edificio muy viejo, creo que allí empezó la, originalmente la casa o el taller original y vemos que han hecho un edificio pues al lado muy moderno y esto es lo que tiene Italia, cosas muy tradicionales al lado de algunas muy modernas, aquí está, desde arriba, si lo buscan en Google se ve la forma del edificio que es muy bonita y aquí vamos viendo, se me van antes carros, ay qué belleza, qué elegancia, bueno vamos a entrar y para que lo vean en primera persona, como si estuvieran aquí visitándolo, es muy tranquilo, silencioso, de razón se puede concentrar tanto en esta tranquilidad. Siempre que recomiendan que comprar las entradas por internet porque hay mucha cola pero no sé qué día será porque hoy está muy solo, mejor, porque me pasaré al menos dos horas en cada carro, no, tampoco, pero bueno, sí, me tomaré mi tiempo. Están las entradas 22 euros para este y si compran por 30 pueden comprar el de los dos museos, el museo Ferrari y recordemos este es el Enzo Ferrari, la casa de Enzo, entonces así es lo que se encuentra, creo que aquí no habrá problema de grabar, ay qué, uy qué mejor que esto que lo reciba uno. Ahí tienen los precios de los recuerdos, si le quieren llevar algo a alguien, pues eso me costó el pasaje a Italia, con un carro de esos, uy esto sí que es impresionante, siempre lo había querido ver, las bielas, las originales de, a ver, de la Fórmula 1, uy esto sí que me gustaría tenerlo algún día, o bueno, tenerlo en un carro ya. Ese está bonito, en fibra de carbono, a buen precio, bueno, la tienda de recuerdos, cafetería, y bueno, ahora sí vamos a entrar. Uy, qué bonito es esto, no lo había visto. Uy, ahí es como el espíritu de la competición. No se imaginan la sensación que da, de que está volando. Estos son para caídas de frenado, pero no sé cómo lo activan, aquí está. Ya va a haber algo que lo impulsa, pero se ve muy, como flotando, es muy bonito. Qué esa sensación da. Ah, qué elegancia. Bueno. Chau. Chau.